Con todo el tiempo que tengo ahora y que estoy en casa dándole vueltas a mil historias, ordenando. Estoy y tengo tiempo de darle vueltas a todo el año pasado y a este año que se ha quedado como medio parado, pero realmente el año pasado fue un año espectacular. A nivel deportivo me he encontrado súper bien, no me he tenido lesiones, cada vez he ido a más y el hacer tres retos totalmente diferentes, en tres lugares diferentes, con tres ambientes diferentes, con tres tipos de bicicletas diferentes, cuatro tipos de bicicletas diferentes, y conseguir el reto en toda de ellas, ha sido coger una línea de ostras, ¿vamos a poder superar esto o no lo vamos a poder superar? El primer reto de ciclocross en Bélgica, lleno de gente, lleno de música, mil corredores por allí, calentando, o sea, unos nervios, y aparte, llegamos, nos ponen o nos empiezan a llamar y me llaman en la segunda línea, justo delante, tengo a Van Aert y a Matty Van der Poel. Yo digo, creo que este no es mi lugar, pero bueno, vamos a ver qué pasa cuando den la salida y a tope. Y la verdad es que salí, el ritmo era demasiado rápido para mí, me fui quedando, 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 hasta que encontré mi lugar, y a partir de ahí aguantar una hora a fondo y que sobre todo estos animales no te doblen, para mí es conseguirnos un reto, es superar casi el Everest, o sea que súper contento y luego las siguientes experiencias en Bélgica fueron más o menos parecidas, con las mismas sensaciones, sin ser doblado, excepto la de la noche, que por una caída pues evidentemente pierdes muchísimo tiempo al principio y no puedes, y ya no puedes recuperarlo. El ciclocross es todo o nada, como dice muy bien el documental y no se puede hacer, no se puede hacer más. Luego viene el mundial, eh. Qué nervios, no os lo podéis ni imaginar, yo estaba no nervioso, no, lo siguiente, pensar, llegué bastante tiempo antes, como tres semanas antes, corrí la Singletrack, la Quebec Singletrack Experience, perdón, que me fue súper bien para entrenar, pude descansar una semana y luego ya nos movimos a Monsantan. La semana anterior, que de alguna manera venía de hacer la carrera y tenía que descansar, me subía por las paredes, todo el día en casa, sin hacer nada, saliendo media hora en vicio, descansando. Mira, estoy hasta casi temblando ahora de los nervios, me vuelven a salir y todo. El primer día, pues lo típico, todo el mundo entrenando, se lo cuentan mil veces, ¿no? Pero todo el mundo preguntando, ¿vas a correr con la bicicleta enduro? Yo digo, sí, voy a correr con la bicicleta enduro, es la que tengo, es la que voy a llevado y es la que me toca correr. Y bueno, las clasificatorias en agua, hago mejor tiempo y bueno, la gente ya decía, hostia, ojo con la bicicleta enduro, ¿no? Y al final, bueno, salió todo bien, pudimos ganar el descenso, que para mí era la prueba más complicada. Yo sabía que el rally estaba bien físicamente y que mira, ganarás o perderás, pero sabía que estaba bien, pero descenso, no había hecho un descenso en cuatro años, pero bueno, salió todo bien y bueno, pues la tarde, coges la medalla de campeón del mundo, nervios por allí, a todo el mundo festejando cosas y claro, el míster coge la bici de rally y ves a ver el circuito de rally, porque no había visto muy poca cosa. Pues nada, fuimos a ver el circuito de rally, ya lo dejamos todo hecho, nos levantamos por la mañana, dormí súper bien, me levanté nuevo, calenté, preparamos todo para la salida y ganamos el segundo mundial, o sea, yo no me lo creía, me puse a llorar como un niño en la llegada, con Isabel, los niños, con Horacio, yo creo que con todos, con Manu, bueno, con un montón de gente, cada vez que me encontraba uno me ponía a llorar de lo contento que estaba. Yo tengo un recuerdo de esos días allí súper bonito, fue duro porque el tiempo era muy variante, no sabías lo que te iba a esperar, si lluvia, si sol, si el circuito mojado, seco, pero bueno, estuve muy tranquilo, lo disfruté, me mareé, me puse nervioso, me puse contento, me puse a llorar, me puse de todas las maneras, pero tengo un recuerdo brutal de esos días allí en Canadá. No puedo ni hablar. Kilimanjaro, el tercer reto, la presión arriba del todo, claro, evidentemente, todo el mundo, yo entiendo que no lo va a conseguir, no lo va a conseguir, esto es un reto ciclista, pero también es un reto muy montañero, y encima el tiempo que teníamos, agua, lluvia, frío, pero solo de pensarlo, yo no sé cómo subimos hasta allí, pero yo y ellos, porque equipo mojado, cámaras mojadas, yo congelado, la ropa de todo congelado, o sea, increíble, y claro, evidentemente, cuando iba subiendo más frío, más nieve, un desastre. Luego la predicción del tiempo, que si subimos, que si adaptamos, y si subimos, que si adaptamos, que si no sé qué, bueno, al final un par de cojones, ni adaptación ni nada, y los tres para arriba, ¿sabes? Y nada, hicimos cima, la sensación arriba, ya se ve en el vídeo, es, es... allí más contentos que unas castañuelas, solos arriba, ya no quedaba nadie, todo el mundo bajando, y luego, o sea, aparte en Gilman's Point, que tuvimos con Horacio, el mejor abrazo que hemos tenido, creo, desde que nos conocemos, luego bajando, no os lo podéis imaginar, yo cuando lo vi, dice, este no llega abajo, ni vaya, ni pasado mañana, ¿eh? Cuando llegó allí, se sentó a la roca y dice, voy a dormir un rato, ya llegaré, Tommy, tú vete para abajo, que este no llegaba, no llegaba, no llegaba, no llegaba, cuando llegó, llegó muerto, ¿eh? Madre mía, qué sufrimiento. Yo me pensaba que no llegaba, lo pasamos muy mal, pero, ostia, tengo una experiencia que me gustaría repetir en algún otro sitio, porque creo que hacer retes de este tipo son muy duros, porque son muy duros psicológicamente, porque vas muy despacio, vas avanzando muy despacito, pero, ostia, te llenan muchísimo como persona y creo que hay que hacer más cosas de estas que son como imposibles y al final lo haces, o si no lo haces, pues al menos intentarlo, porque vale muchísimo la pena conocer a la gente, te unes muchísimo más el grupo, o sea, al final te conoces muchísimo más y son experiencias para siempre. Después de Kilimanjaro, nos vamos a ver animales. Vaya aventura acá. Cuando ves los animales, cuando ves la sabá, cuando ves todo, se te ponen los pelos de punta y aparte los bichos están al lado mismo, los leones, los elefantes, las jirafas, todo, o sea, pero lo mejor de todo que nos pasó es llegamos a ver los leones, unas rocas como las del rey león, las de la película, esas que son redonditas y el león está arriba. Pues llegamos y vemos dos leones allí, que primero no los veíamos y de golpe, hostia, están allí, vamos a grabarlos, vamos a dar la vuelta por el otro lado. El tiquismiquis de Horacio, parar el coche, parar el coche, porque me tiembla y se me mueve la cámara y no enfoca bien. Paramos el coche, llegamos allí 10 minutos, 15, grabando al leoncito que sube la cabeza, que la baja, que se mueve, que aquí, que ahora le toca el viento de cara. Venga, vámonos ya. le dan al contacto gu, 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 gu. El león a 5 metros, 10 metros, no más, dos leones, pero grandes como esta casa de atrás. Bueno, yo al menos los veía así. Venga, ¿quién se baja a empujar el coche? Se baja uno de los acompañantes. Hace un intento y no lo arrancan. Y claro, ¿quién baja más? Tío, pues ya me bajo yo. Me cago en la más salada, tío. Pero a la de 3, 1, 2, 3, nos bajamos, empujamos, arranca y pega un bote para adentro. Digo, yo no me la juego más, o sea, no paréis más el coche. No se puede parar el coche delante de un bicho de estos. Si lo paras, lo paras en un sitio que no haya nadie. Si no, es que como estas nos pasan en todos lados, miles, es increíble. Qué desgraciados somos, macho. Aparte de los tres retos, también nos fuimos a Croacia con David, que es un reto que teníamos pensado hacer en muy poco tiempo, pero que debido al coronavirus se ha aplazado. Pero fue con David, de alguna manera. Es mi, no mi mentor, pero sí mi, allí me instiga y me burcha para que vaya haciendo cosas mejores y que yo vaya mejorando y que me provoca los retos. Le dije, pues ahora te vienes a hacer un reto conmigo y nos vamos a Croacia, que como los dos somos masters, vamos a ver qué tal se te da esto de correr en mountain bike 4 o 5 días y estar en un barco conmigo y tal. No os lo podéis imaginar, las semanas antes, Tommy, pero es que si encuentras a alguien, otra persona, ves con él, porque yo, es que yo no estoy a la altura, no sé qué, no sé cuántos, yo creo que no, que no, no pasa nada, vamos a pasárnoslo bien, tal, no sé qué, no sé cuántos. Me estaba a mí mareando, tal, no sé qué, suerte que salió todo bien, y luego al final, o sea, el primer día la crono, la ganamos, no se lo creía, o sea, estaba como, pues hemos ganado, Tommy, sí, sí, mañana a ver qué tal nos sale, va. Y yo controlándole, ahora no aprietes, ahora aquí, ahora allí, y controlando todo el rato, y al final salió genial, súper divertido, yo tuve una experiencia con él, brutal, nos conocimos muchísimo más de lo que nos conocemos, y hostia, me gustaría repetir otra, otra con él, porque lo pasamos genial, realmente. Pues nada, 2019, espectacular, pero bueno, ya hemos empezado el 2020, y las primeras carreras, la verdad que nos han ido muy bien, he querido volver a hacer, o quería ir a compartir carreras, y esta vez ha sido con Sandra, teníamos un calendario muy chulo, preparado los dos, para hacer carreras, yo creo, muy bonitas, y aparte correr en mixto siempre, yo creo que siempre es bonito, porque comunicamos, yo creo que muy bien con Sandra, y Sandra es la risa personificada, se lo toma súper bien todo, siempre está contenta, y ahora, a ver qué pasa, a ver, tendremos que cambiar un poco el calendario, ver las carreras como evolucionan, y Tommy, después de esos retos, está buscando más retos, porque creo que es un camino bonito, es un camino que lo disfrutamos mucho, y que vale la pena compartir con todos vosotros, y eso es lo que hay, y con Horacio, damos vuelta y decimos, va, cuál vamos a hacer el próximo, cuál vamos a hacer el próximo, y siempre sale el mismo, siempre sale el mismo, siempre sale, tenemos que hacer una montaña más alta, que el Kilimanjaro, y claro, es complicado, porque eso ya son 6.000, buscar algo más alto, nos tenemos que ir casi a 7.000, y luego que se pueda ciclar y todo, uff, pero bueno, está ahí, tenemos ganas los dos de hacerlo, y hay que planificarlo, simplemente hay que planificarlo, o sea, hay que buscar fechas, y tirar para adelante, así que igualmente, vosotros, buscar fechas, buscar retos, buscar pruebas, y prepararos para ellas, porque, como siempre digo yo, hay que disfrutar del camino, así que, vamos para allá. Gracias.